Impresionante la que se está liando con la Virgen de la Esperanza. Así mi arma, así. Así. Así mi arma. Aguantarse ahí. Aguantarse ahí, corazón. Vengan de frente con ella, mi arma. Así. Aguantarse ahí. Aguantarse ahí mi arma, sí. Así que ya está con su geste. Paso atrás poco a poco. Poco a poco, eh. Con elegancia siempre. ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito! ...de flores porque no cesa la lluvia. Niña, la de las flores. Vamos por aquí. Aguantarse ahí. Atenta a lo que yo mandé, eh. Además de los ramos de flores que... Poco a poco me llevan de frente con ella. ¡Eso es! Así mi arma, así. Así mi arma, así. Aguantarse ahí. Aguantarse ahí. Así mi arma, así. Esto es lo que hay, mi arma. Que ya está aquí la Virgen de la Esperanza. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Polo hacía ahí. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Uy, Elena! ¡Uy! ¡Uy, mi gente es buena de verdad! Aquí estoy con tu madre, mi arma. ¡Olé! ¡Van a ser dos hijos! Yo te he enseñado que eres la hija cuando yo sé. Pero deja que te enseñen tu compañera ahí de abajo del paso. Atento siempre a lo que se manden. Paso de esta poco a poco. Así mi arma, así. Así mi arma. ¡Olé! ¡Qué cara más guapa hija! ¡Qué cara más moleque más guapa! ¡Muy queda de frente con ella! ¡Vamos, vamos! Y se aguantando. Y se aguantando. Aguantando eso, 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 de paso atrás poco a poco, muy poco a poco. ¿Cómo es ella? ¿Con mucha clase? Sí, sí, mi hermana. Aguantarse ahí, aguantarse ya ahí, mi hermana. Que ella más lejos no se quiere ir ya de esta gente, de su gente, de Brasil. Así, mi hermana. Esto no da vida durante dos años ya. Así, mi hermana, así. Así, mi hermana, así. Qué bonito. Por mi gente buena, adresante un poco, entonces. Venga de frente con ella. ¡Vamos! Aguantarse ahí. Paso atrás poco a poco. Pararse ahí. Y se para la Virgen de la Esperanza en Gran Vía. Donde estamos compartiendo momentos muy especiales. Calladitos ponemos la cámara y el micro porque la transmisión la están relatando. directamente los cofrades onubesenses. Vamos ahora. Vamos a esta modesto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 De la hermandad del prendimiento de Jerez Lorena